¿Qué es el kirchnerismo? El kirchnerismo descubrió la pobreza. Durante 20 años dijeron que Argentina tenía menos pobre que Alemania. ¿Se acuerdan, no? Dijeron que Argentina había eliminado la indigencia. Cristina lo dijo, ¿eh? Ante la FAO dijo, el gobierno mío eliminó la indigencia. No hay indigentes en la Argentina. Y ahora, a dos meses de iniciado el nuevo gobierno, apareció la indignación, la irritación, la bronca, la ira, este drama social que existe, que es real, que es grave, es lo que dejó el kirchnerismo. Después de que Sergio Massa emita cinco bases monetarias para ganar la elección. Unas ganas de que explote. Esto es el periodismo militante, kirchnerista, coqueteando con el estallido, con la explosión. Alguien decía por ahí, ¿cómo no va a explotar esto? Con unas ganas. Duele tanto cinismo, ¿no? Porque Alberto Fernández llega en 2019 con 16 millones de pobres y se va con 20 millones. O sea, el gobierno de Alberto y de Aníbal y de Massa y de Cristina creó un millón de pobres por año. Y durante cuatro años no dijeron absolutamente nada de esto. Y de pronto tienen una epifanía severa, grado 8, y le proponen a la gente que salga a la calle a romper absolutamente todo. ¡Guau! Es cierto, el kirchnerismo generó un nuevo fenómeno social, que es el fenómeno de los trabajadores pobres. Es decir, en Argentina hoy ser trabajador y ganar un sueldo no te garantiza, no te asegura no ser pobre. Es verdad, esto nunca había pasado. ¿Y cuándo pasó? Con tu gobierno, Cristina. Con tu go. Durante el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa. Pero esto no es de ahora. Ya venía pasando y lo dijo Cristina. Y lo dijo Cristina. Pero de golpe, ¿viste? Grabois, Aníbal, Moreno, De Lía, aparecieron. Por estas cosas es que la sociedad argentina le picó el boleto al kirchnerismo. Porque enloquecieron. Siempre se repite la misma historia, ¿viste? Gobierna el populismo, se gastan todas las reservas, dejan alta inflación, llenan el país de subsidios, te llenan de bonos con papelitos de colores, te hacen creer que tenés la billetera llena, congelan los precios y se van. Y vos decís, che, no estaba tan mal. Viene un gobierno no populista, descongela los precios, la gente la pasa mal, hace el ajuste que hay que hacer, que es muy doloroso, y salta al kirchnerismo y dice, gorilas, insensibles, crueles, despiadados, inhumanos, malas personas, antipatria, y arranca de vuelta. Y es un círculo eterno. Ojalá esta vez estemos ante un cambio moral y cultural que le permita a la gente no dejarse psicopatear nunca más por estos mentirosos. Jonathan Biale no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre el caladurismo y cinismo del kirchnerismo, todo lo que nos emporecieron y deseó que ahora sí que haya un cambio cultural y la gente deje de ser psicopateada por los mismos de siempre que se llevaron toda la plata de la gente y se niegan a renunciar a sus privilegios. ¡Gracias!